Noticias, noticias, noticias Yo se las vengo a contar Ahora vamos por todo Te acompaña la suerte Sabina, mira, santa de agua Ahora vamos por todo Con todo, te acompaña la suerte ¿Cómo la ve usted? El grupo Gilisky Estos manes son la embarrada Tienen plata y quieren más ¿Cierto? Esto es lo que sabemos de ellos Todo lo que hemos hablado hoy Aquí traen de todo Traen y quieren todo Traigo de todo Caramba, yo traigo de todo Traigo ron, traigo cerveza Bueno, les falta vender ron y cerveza Ellos no están todavía en el negocio del ron y la cerveza Pero si quieren entrar en este negocio que está aquí Que es el de los abarrotes Y en los almacenes de grandes superficies Que no tienen Ellos no tienen este negocio No tienen ninguna participación Ellos son productores de productos yupi y demás Pero no venden al por mayor en el éxito Ni en ningún almacén por el estilo Cosas de consumo diario De consumo masivo ¿Cierto? Como es la alimentación Y también electrodomésticos Y otras cosas Ellos quieren incursionar en este ámbito de la economía Ya explicamos en otros videos Que tienen Que poseen Que han comprado Y que quieren comprar Y ahora resulta y pasa Que así como lo dice El ítem de este video Que compra reciente han hecho en Colombia ¿Verdad? Han hecho una compra reciente Que es el grupo Nutresa Me imagino que usted en su casa Hace chocolito y listo Bueno Mi querido amigo De Chocolito y listo Entérese Que esta empresa Es del grupo Bilisky El Chocolito Es producido por El grupo Nutresa Del cual ellos son los dueños Ahora Me imagino que le gusta Hay que comer Y que galleta festival Con leche y vaina Bueno La galleta festival También pertenece Al grupo Bilisky Y como a usted le fascina Siempre en sí Andar comiendo galletiques Soda Con mermelada Y vaina y tal Bueno La galletiques soda Esa que no él Esa también es del grupo De Bilisky De Nutresa Y todos estos productos Que le estoy haciendo aquí Publicidad Pero no es el objetivo Hacerle publicidad El objetivo es que ustedes sepan La última adquisición Que hizo este señor ¿Sí? Que Nutresa abarca Esos productos Abarca crinhelado Polet Bocato Abarca una cantidad De productos alimenticios Pasta Monticelli Comarrico Pastas Doria Chao Bambino Toda esa vaina Que metas en la cabeza Con quien estamos tratando En Colombia El problema que se nos está armando aquí Con esta gente llamada Grupo Bilisky Que no sabemos cuáles son sus intenciones Si dan trabajo Si Pero es que nosotros le damos también Nuestra capacidad Y nuestra fuerza laboral Nosotros no tenemos por qué agradecerle a ellos Que nos den trabajo O a algunos de nuestros familiares O a tu mujer O a tu marido O a tu mozo O a tu moza No eso no es para agradecer Ellos pueden dar trabajo Como dicen Popularmente Pero También nosotros damos nuestro esfuerzo Para que ellos se enriquezcan Muchas veces con sueldos mierderos Con sueldos bajos Entonces Estos amigos Bilisky Han comprado recientemente A Nutresa Y también para andar Ensanchando su poderío Compraron el diario El País De Cali Que es uno de los diarios De mayor circulación En el occidente colombiano Póngale pues cuidado Esto que garantiza Ir políticamente Mostrando Lo que quieren para Colombia Con su abanderada Vicky Dávila Que es la directora De sus medios De comunicación Haciendo alegoría Ya a la Alemania Del bigotón Sería la Goebbels Colombiana Cierto La directora De propaganda Ella La conchona La mampana La mandacayá La que tiene esa cosa Así bien Gruesa Gorda Frondosa Ella Que se cree Lo mejor De lo mejor Y que anda inventando Siempre noticias En sus medios Ahora los va a inventar Allá también En el país de Cali Porque muchas personas Que viven en la provincia Y no les interesan Los medios nacionales Ellos simplemente Van a la esquina Y compran el diario Del día Ya Esta Imagínate tú No les gusta Vicky Y ahora se la van a tener Que embutir Ahí en la esquina De la casa Así funcionan Los medios de comunicación Cuando se trata De provincia La gente Quiere lo inmediato Lo cercano Quieren saber A quien le sacaron La chuleta A quien se le salió Un peo A quien cogí Le pegó la cacheta A la mujer O a que mujer Le pegó cacho al marido Esas son las pendejadas De provincia Que la gente Quiere saber Allá en las noticias Complejas Y de la economía Y de los Guilisqui Y de Vicky Dávila Y de Petro Eso allá Es pura mierda A ellos les gusta Y esa línea editorial Del país Ahora será dirigida Desde Bogotá Amigo caleño Oiga Mire Vea Caleño Para que interese Como es la vaina Que el país Ya no es de los Lloreda Sino de los Guilisqui Así están las cosas A estas alturas Del partido Para que vean Cómo pretenden Pueden ir moviendo La política O la opinión Política En sí La provincia Definitivamente Hablando de medios Se apoderaron Prácticamente Del país De Cali Revista Semana Falta que tengan Televisión Y radio Y compren Como ya lo anunciaron El heraldo De Barranquilla Que sería la segunda parte De la estrategia Que así como el país En el occidente Es el de máxima circulación Pues el heraldo Es el de máxima circulación En la costa caribe Onde hay 15 millones De habitantes Si La gente allá Compra el heraldo Religiosamente En Barranquilla Y en los pueblos El Atlántico Y uno que otro En Cartagena En Santa Marta Porque esta ciudad También tiene sus diarios Santa Marta Tiene el informador Y hoy diario El Magdalena Y Cartagena Tiene el periódico El Universal Pero el heraldo Tiene presencia Allí En estos departamentos Prácticamente En toda la costa Entonces Ahora los guilisquis Van por el heraldo De Barranquilla Papá Se han vuelto Definitivamente En los medios En el cielo El Todopoderoso Es Dios Pero en Colombia El Todopoderoso Es Jaime Gilinski Y su hijo Gabriel Los dueños Del grupo Gilinski Que comprando Tanta vaina Sí Últimamente De pronto me compran A mí el poco de vaina vieja Que tengo en el cuarto Ahí Voy a preguntarles Para ver O me pueden comprar La miseria Y la gente Con tanta compradera Tiene miedo Porque cualquier día Se apoderan De toda Colombia Cualquier día Compran la casa De Nariño Por eso queremos Que nos digan Lo que listo O que Que se quite la máscara Y nos digan Que pretenden Con Colombia Que pretenden Con Vicky Davi La verdad Que es la banderada Que es el parlante Yuca papa Plátano Arracacha Venga plátano Plátano Aguacate Venga se mazamorra Mazamorra Rellena Eso es Vicky Dávila Un parlante De ellos De Jaime Gabriel Gilinski Los señores Que supuestamente Generan empleo En Colombia Pero que también Se están apoderando Lentamente De Colombia Como cual pulpo Yo soy Rocky Rodríguez Esto es Rocky Te lo cuenta De Comunícate Mejor Espero que les haya gustado El video Esta tercera parte Porque hay otros Tu vas O a tres partes más Y espero Que me vean Aquí en Rocky Te lo cuenta Siempre En Comunícate Mejor Todopoderoso Es el Señor El Todopoderoso En Comunícate Mejor En Comunícate Mejor